Los jóvenes en la actualidad enfrentan diversas problemáticas, pero la principal es la falta de empleo y frustración, por lo que estos se ven obligados a buscar nuevas alternativas en el extranjero, afirma el joven Isaac Ocampo. La falta de empleo, la frustración que tienen los jóvenes en la superación, entonces esa es una de las principales problemáticas, que los jóvenes necesitamos cumplir nuestras metas, tenemos visiones, tenemos metas, queremos alcanzar grandes cosas, entonces la parte económica es una parte muy fundamental dentro de las problemáticas, donde los jóvenes se ven en la necesidad de salir del país. Dentro de la otra parte creo que tenemos el tema de la seguridad, necesitamos como jóvenes tener la mayor seguridad para poder desempeñarnos y desarrollarnos mejor dentro del contexto en el que está viviendo actualmente Nicaragua. Ocampo agrega que aunque se habla de un diálogo el próximo año, esto genera expectativa de que haya un cambio, sobre todo con nuevas oportunidades para la juventud. Lo que siempre tenemos es esperanza, los jóvenes siempre tenemos la esperanza de que todo puede ser mejor, venir mejorando y hay cosas este año, las expectativas son de que podamos seguir o que podamos cambiar ciertas cosas y resolver ciertos problemas. Por ejemplo, tenemos expectativas de que este próximo año podemos hacer un cambio, podemos superar estos factores que te mencioné anteriormente. Tal vez hay mayores oportunidades para, por ejemplo, los emprendedores, tal vez hay un poquito más de movimiento en ese sentido, tal vez pueda aumentar el sector salud con el tema del COVID-19 y todo, y que nos den un poco más de seguridad y de oportunidades laborales. Los jóvenes siempre andan buscando, el joven siempre anda tocando puertas en todos lados y lo importante es tener la oportunidad para poder desarrollarse, como vos decís. Siempre, de verdad, el joven busca el espacio y con la energía que tenemos, tocamos las puertas y esperamos tener más oportunidades este próximo año. Noticias 12, Darlen Tellez.